El abanderado presidencial por la coalición PRI-PBM-Panal, José Antonio Mead, realizó un recorrido por el terreno en el que se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se le observó con el ojo morado del lado derecho. Al ser cuestionado al respecto, el precandidato Mead respondió que este martes en un evento con la militancia priesta en Chilpancingo Guerrero, antes de la toma de una fotografía, un militante le picó el ojo por accidente, sonriente, bromeó y dijo que él sí genera emoción en sus actos de pre-campaña, alguien me abrazó para una selfie y me metió el dedo completo en el ojo, para los que dicen que no prende y que no genera emoción, jajaja. Aquí la nota. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.